Se dice que algunas madres dejaron intacto el cuarto de sus hijos desaparecidos. Un cuarto tal como ellos lo dejaron. Las cosas quietas, las fotos congeladas, los discos, la ropa, la cama, los espejos, los relojes. Todos los días entra el sol y entra la noche a esos cuartos. La lluvia golpea las ventanas. Esas madres salieron a la calle, a las plazas, a los pueblos del país. Lucharon, lucharon incluso en soledad. Dijeron al mundo lo que debíamos decirle al mundo, que en Argentina había terrorismo de Estado. Se hicieron madres de cada desaparecido. De los pobres. Madres de los presos. Se dice que algunas madres dejaron intacto el cuarto de sus hijos desaparecidos. Pero al país entero todas estas madres lo cambiaron para siempre. Gracias por la justicia. Gracias por la justicia. Gracias por la justicia. Gracias por la justicia. Gracias. 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 Gracias.